¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? Que por más que lo buscas, sientes que no lo encuentras. Oras, oras, rezas, intentas conectarte con tu espiritualidad, pero no recibes respuesta y te sientes como si estuvieras completamente olvidado. Sientes que Dios está lejos de ti, por más que te acerques, no lo sientes, no lo encuentras, no logras escucharlo. Si te has sentido así, si eso es justamente hoy lo que pasa en tu vida, por favor quédate. Quiero que te permitas escuchar este mensaje, porque te aseguro que cuando termines de hacerlo, tu corazón se sentirá distinto, diferente y de alguna forma lograrás entender este vacío que hoy habita en tu corazón. ¿Sabes? Quiero que sepas que esto que hoy sientes o que has estado sintiendo últimamente, nos ha pasado a todos. Y no es fácil expresar el buscar esa ayuda, el desear encontrar una respuesta a nuestras oraciones o simplemente sentirnos cerca de Él, sentirnos protegidos, sentir que no estamos solos y que todo va a estar bien. Pero muchas veces pasa todo lo contrario. No lo sentimos, no lo encontramos, ni mucho menos logramos escucharlo o sentir que nos escucha. Es como si nuestro corazón se rompiera un poco y se rompiera al creer que estamos olvidados o quizás en el peor de los casos, dudamos de nuestra fe, dudamos de su existencia y dudamos de todo un poco. Sentimos que de alguna forma estamos pagando por algo que hicimos mal, ausencia de vida, emociones, amor, ausencia de Dios. Es por eso que este mensaje llegó a ti justo en el momento preciso, en el momento que más lo necesitas escuchar. Créeme, créeme con todo el corazón. El corazón, Dios, no se ha olvidado de ti, sino todo lo contrario. Esto que vives ahora, esto que estás viviendo, es un desierto espiritual y todos lo hemos vivido. Este desierto es enviado por Dios. Hay un propósito detrás de todo esto. Hay algo que ha sido creado para ti, para tu crecimiento, para tu fortaleza espiritual. No significa que Dios te ha abandonado o que se ha olvidado de ti. El hecho de que la presencia de Dios sea difícil de notar en la sequedad del desierto, no quiere decir que su presencia no esté ahí. Algo parecido experimentó Pedro cuando caminaba sobre las aguas y quitó la vista del Señor. Muchas veces nos sucede igual. Quiero decir, nos enfocamos en los problemas y nos ahogan las circunstancias y entonces nos es difícil ver a Dios a nuestro lado. Pero ¿por qué este desierto es un lugar de crecimiento espiritual para ti? Pues porque el desierto es un lugar que nos obliga a enfrentar nuestra propia debilidad y dependencia de Dios. A través de la experiencia del desierto podemos aprender a confiar completamente en Dios y a entender su gracia y amor. Pero recuerda esto, ese desierto por el que estás hoy atravesando no es para siempre. El desierto es temporal. Una de las mejores herramientas que Dios usa para hacernos más como Cristo es precisamente el desierto espiritual. Por esta razón, mientras atravesamos estos momentos difíciles, recordemos que estos tiempos son como campos de entrenamiento que Dios usa para formar en nosotros un carácter más como el de Cristo. Es por ello que lo más importante que debemos hacer ahora es mantener firme nuestra fe y nuestra esperanza. Dejar de buscar la respuesta al por qué. Y comienza a preguntarle a ese desierto, ¿para qué? Es entonces cuando comenzarás a aclarar tus pensamientos. Y es entonces cuando serás capaz de ver el verdadero propósito de lo que hoy estás viviendo y el para qué lo vives como lo vives. Después de todo, el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Es un encuentro a solas, en silencio, en completa calma, en completa paz. No necesitas al caos por ahora, al ruido, sino todo lo contrario. Necesitas esta sequedad, este silencio que te abruma. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. Y así lograr comprender lo que quiere de ti. Así que la próxima vez que sientas o pienses que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que es todo lo contrario. Es justamente ahora donde te pone a prueba. Donde te forja en el fuego, en los retos, en los problemas, en la soledad, en la tristeza, en las rachas, en el abandono. Créeme, su plan es perfecto y está lleno de amor para ti. Y ese plan ha comenzado. Pero debes tener mucha paciencia, sobre todo mucha fe, para poder hablar su mismo idioma y no buscar las respuestas que tú deseas en ese momento, sino al contrario, hacer las preguntas correctas. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué quieres decirme? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? Y cierra tus ojos con tu mano, tu corazón. Escucha. Y entonces sí, lograrás encontrar a Dios. Y lo más importante, una vez que logres escucharlo, toma acción. Y tu desierto espiritual por el que pasas ahora, habrá terminado. Te lo prometo con todo, mi amor. Soy Sergio Melchor y estás... Estás en el mejor lugar que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida. Estás en un viaje a la vida.